Otra polémica que tiene en el ojo del huracán, como le contábamos a la doctora Cordero, por unos dichos que realizó en el programa de Renovación Nacional, en donde dice que de alguna manera su voto de una mujer, una psiquiatra, una estudiosa, no debería valer lo mismo que su vertita, que es la mujer que trabaja en su casa haciendo el aseo. Y está con nosotros para conversar sobre esto Ruth Olate, que es la Presidenta Nacional del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Ruth, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Que antes de ir con su opinión respecto a esto, queremos repetir lo que dijo la doctora Cordero respecto a la diferencia que ella haría de su voto con lo de su nana. Aquí está. Nos entregaron casi un perfil psicológico de las personas que votan por... Yo no puedo entender que habiendo tanta evidencia, no solamente un tema económico, porque la economía muchas veces son cifras y podemos no comunicar con eso, pero el tema del 27F, el tema de la corrupción, hay un cifrín. Pero mira, qué buen punto... ¿Cómo se hace la gente que vota? Qué buen punto el 27F. ¿Dónde sacó su más alta votación? ¿Cómo estaba la Jimena Rincón? ¡Maule! 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 Le dio la mayoría a la principal. Estas todos siempre han dicho Presidenta a la ex-presidenta. ¡Maule! Bueno, ahí te muestran una característica siniestra de la raza chilena, que es una mezcla aberrante de la escoria española con la escoria macuche. El ADN nuestro es pura escoria, porque sacamos la hidalguía vacua de los españoles y la ladinería macuche, que es una mezcla fatal. La ingratitud macuche, la envidia macuche. Ahí está. Todas las viejas de mierda, cuando se les puede hacer trabajo. Que el ministro Pérez se sacó la mugre con su equipo de arquitectos jóvenes, le hizo unas casas lindas, viejas votaron por la bachillería. No, no importa. Yo me las he imaginado las viejas en la reunión. ¿En la urna? No, no, en las reuniones que fue esta payaso. No, no importa, doctora, que se hayan muerto en la isla, no importa. La perdonamos. Pero a lo mejor no es lo que hizo un familiar. Ese es su universo. Ese es el universo votante. Unas viejas flojas, guatonas, que en Cereceria están esperando los bonos. Y que no aman a este país. Que no lo aman. Porque si fueran más luces, y esto eran unas dos neuronistas más, no pido mucho. Tendrían más conciencia y sabrían por quién tienen que votar.